Tú sabes cuánto te quiero, tú sabes que eres mi vida, por eso tenía miedo, desde que llegara este día. Me quedo sin tu sonrisa, tu beso con prisa, de cada mañana. Y recordaré mientras viva, cómo se quemaba el color en la cama. Si tú fuiste mi locura, yo fui sin buscarlo, tú ti me enamoró. Y yo paseo a cada uno de los años, un río por el barrio y por la playa, como tú enamoramos. Hoy fue en tu casa y en la vida, todo el tiempo que ha pasado. Eres sentido cero y como el miedo me gaba hasta los huesos, cuando supe que trompe ir al cuello de tus besos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!